Cristo Hey que pasa motherfuckers Sean bienvenidos a un video más acerca del evento del día de hoy El evento número 50 del Mortal Kombat 11 Y bueno quiero agradecerle al usuario MK11 Guides Que me pregunta acerca de que pasó con el evento Que diablos pasó con el evento Me pregunta y me dice hola bro Amigo sabes donde se consigue el cofre de hoy A lo que yo le respondo que está bugueado Que no va a salir el día de hoy Por qué razón no va a salir el día de hoy Estuve más de 5 horas el día de hoy Buscando en la cripta acerca de este evento número 50 Porque esperábamos que nos dieran recompensas De la liga de combate No las recompensas comunes Sino de la liga de combate Que es súper importante Porque las personas que nos van al día de combate Requieren sí o sí obtener estas partes de los trajes Y pues bien parece que Las personas de Netherrealm Studios Están un poco ocupadas con esto De la salida que se viene de Rambo Estuvo trabajando desde casa Y bueno parece que Estuvo por un par de minutos De 10 a 20 minutos El cofre Pero luego desapareció Y obviamente cabe recalcar Que estuvo solamente por este tiempo lapso De 10 a 20 minutos Y era en diferentes ubicaciones Podría ser en las afueras de la cripta O también dentro de la cripta Entonces era O sea estuvo 10 a 20 minutos En diferentes lugares Diferentes sitios Entonces como que hubo un error O puede También existe la teoría De que sea Una jugada De Ed Boon Una broma Pero yo no creo que esté de bromas Ed Boon A estas alturas A pesar de que es el rey de los trolls El creador del videojuego Entonces Yo quiero recalcar Que bueno Que lamentablemente El día de hoy En conclusión Y en resumen No va a existir El evento número 50 Me imagino que se va a proponer Hasta que las personas Realmente podamos visualizarlos En diferentes zonas horarias Ya sea en Colombia Ecuador En Estados Unidos Y bueno Todos los países de Europa Porque parece que ha habido Un pequeño error De parte del servidor De Mortal Kombat Que alternaba Este evento Al ser un evento Tan esperado Porque siempre En los eventos Que terminan En número par Siempre Dan buenas recompensas Entonces Me sorprendió Un poco Porque estuve Cinco horas Tratando Buscando Es más Me puse hasta Jugar la liga de combate Las torres del tiempo Que ya voy En el puesto 300 Para poder Desbloquear Esta semana El traje De Jade Entonces Por favor Esperen Hasta mañana De que puedan Conseguir Estas partes De traje Que creo que es De cabal Y no recuerdo Quien más Nos van a dar Pero Es importante Porque es de la liga De combate Entonces Calma Esperemos Una respuesta Vida tuya